El decano de la Facultad de Administración, Dr. Erick Rodríguez López, acompañado del vicedecano académico de la Facultad de Administración, Dr. José Miguel Ospina Silva, hace entrega de los diplomas a sus graduandos. Magíster en Gerencia Ambiental. Grado Cum Laude, Marta Carolina Codina Ruiz. Marcela Patricia Martínez González. Magíster en Gerencia y Práctica del Desarrollo. Carlos Eduardo Guevara Villamón. Magíster en Mercadeo. Jenny Caterine Achuri Piedraíta. Felipe Ángel Flores. Julián Eduardo Buccelli Sandoval. Silvia Juliana Cabal Camargo. Lina Paola Cabarique Orozco. Eliana Milena Castellanos Rivera. Ana María Castro López. Charlotte Kramer. Charlotte Kramer. Andrés Guillermo Covilla Martínez. María Paula Díaz Montoya. Sandra Milena Díaz Rincón. Julián David Miguel Gil Santa Cruz. María Paula Gómez Ladrón de Guevara. Raquel Cristina Jaimes Trujillo. Raquel Cristina Jaimes Trujillo. Juan Fernando Mantilla Rey. Juan Fernando Mantilla Rey. Sergio Arturo Martínez Benavides. Nubi Joana Martínez Rodríguez. Nubi Joana Martínez Rodríguez. Diana Carolina Moncada Mora. Julian Mauricio Montilla Lozano. Nathalie Olaya Vargas. María Carolina Ortega Fonseca. Ricardo Pachón Basallo Diana Rocío Pardo Pardo Inés Cristina Planchard Trujillo Felipe Polanco Rojas Lina María Portillo Caicedo Grado Cum Laude Andrea Restrepo Sierra Juliana Jimena Reyes Medina David Rodríguez Belandia Lena Rojas Moreno David Alejandro Ruiz Vanegas Daniel Saenz Uribe Diego Felipe Alberto Salazar Torres Laura Sánchez Tapia Lida Topacio Sandoval Vázquez Mónica Alexandra Serrano Castellanos Juan Valentín Sierra Parra Juan Pablo Valero Góngora Carolina Vargas Morales Diana Jimena Zambrano Mogollón El decano de la Facultad de Educación Doctor Eduardo Escayón Largacha Acompañado de la Directora de la Maestría en Educación Carola Hernández Hace entrega de los diplomas a sus graduandos Magíster en Educación Jenny Rocío Aguirre Morales Israel Aponte Rincón Fabio Alexis Aragón Rodríguez Aragón Rodríguez Elda Ayala Salazar Oscar Alexander Ballen Sifuentes Miriam Barrantes Fernández Melisa Joana Barrios Pineda Ovidio Alonso Bedoya Viasuz Oscar Fabián Cáceres Coral Nubia Inés Calvo Delgado Diana Carolina Cantor Osorio Manuel Antonio Cárdenas León Manuel Antonio Cárdenas León Andrés Felipe Cárdenas Sanabria Mónica Castiblanco Torres Mónica Castiblanco Torres Gabriel Enrique Contreras Pinzón Angélica Fernanda Cortés Torres María Angélica Cruz Aponte Amparo Galindo Urrego Amparo Galindo Urrego Sandra Piedad García de Bojacá Magda Patricia Garzón Gómez Jorge Julián Guzmán González Diana Carolina Iregi Parra Ivonet Andrea Isasa Padilla Viviana Joana Lerma Carreño Erika Lozano Medina Marcela Lozano Triana Nelly Llureima Martínez Camacho Andrés Felipe Martínez Urrego Tamara Genit Navas Herrera Zulma Viviana Orobajo Barbosa Leonor Ozuna Mota Andrea Paola Paez Carvajal Eduardo Andrés Pardo Buitrago Eduardo Andrés Pardo Buitrago Ingrid Paola Patacón Ruiz Luigi Giuliano Peña Moreno Ana Milena Pinzon Nieto Esperanza Quintero Montaño Esperanza Quintero Montaño Diana Constanza Ramírez Hidalgo Diana Constanza Ramírez Hidalgo Yensi Jazmín Ramírez Ramírez Gilberto Alonso Ramírez Roballo Luis Fernando Ramos Quitián Nadia Angélica Rangel Cardona Gerardo Rey Arevalo Magda Linet Rey Hernández Angélica Yadira Rico Alonso Jair Wenceslao Rivera González Nelson Enrique Rodríguez Farfán Aura Yanet Ruiz Casas Ana María Sandoval Luna Marisol Santa María Clavijo Nancy Patricia Torres Cruz Yamel Andrea Tobar Vargas Andrés Valderrama Lozada Grado Cum Laude Santiago Fernando Vázquez Morales Jennifer Edith Zamora Cantor Jaime Wilson Zamora Ruiz Jaime Wilson Zamora Ruiz Jaime Olisal Matos Definitely I-Z-R-C-L-R-C-H-N-G-I-N-E-P-R-G-I-S-G-A-R-C-Y-A-R-C-A-L-M-A-R-C-V-A-R